Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Nuevamente estamos aquí en Colucan, aquí estamos con una compañera, ¿cómo se llama usted? Esmeralda Palma Montaña. A ver, ¿qué nos va a platicar? Pues que la verdad nuestra vivienda está destruida y que no habitamos pues porque no se puede ni entrar. ¿Cuántas personas viven? Cuatro. Cuatro personas, ¿menores de edad, adultos? Dos adultos y dos menores de edad. ¿Aquí qué es? ¿Los sanitarios? Eran baños. ¿Eran baños? Sí. Ok, entonces esto es lo que nos dejó el sismo, estos son sus platos. Sí. Y ahora están entre piedras y polvo. A ver, vamos a recorrer. ¿Ya recibieron algún tipo de ayuda? No, la verdad no. Ayer vinieron unos también independientes del gobierno a dar despensas. Sí. Pero muchos se meten entre hijos, el esposo y la esposa y pues ya no nos tocó. ¿Qué les piden? ¿Algo para darle la despensa? No, nada. Ángulo 7. Periodismo para construir en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!